¿Cuándo se va a denunciar? Apenas aparezca vamos a denunciarlo. Por el momento se ha puesto a conocimiento de los delegados y los delegados han intervenido correctamente y han evitado o han desarmado estos búnkers que se querían armar. ¿En qué zona sería? En Concepción y en Chimbas. Algo que ha sido justamente característico en esta última campaña hacer este tipo de denuncias para que sea transparente estas elecciones, que es lo que se busca, ¿no? Y ya llevamos 38 años de democracia. Creo que todo el mundo entiende y acepta que las reglas de juego son intocables. Podemos tener diferencias en el contenido. Uno puede estar más izquierda, otro más a la derecha, uno más al centro, pero lo que es sagrado son las reglas de juego que son las reglas electorales. La erradicación de todo tipo de fraude ha sido una gran conquista ya de varias generaciones de argentinos y que es obligación nuestra a cuidarla. Así que, bueno, estoy seguro que la confianza entre todos los centros electorales va a significar de que estas reglas se respeten en el día de hoy. Marcelo, ¿por qué la gente vota o va a votar Concepción y Chibolasto? Me encantaría contestarte esa pregunta, pero creo que estaría vedando, rompiendo la vea electoral. Ahora, lo que ya he manifestado en la campaña, me hablé todo, seguramente hará hincapié en la sociedad y la tendrá en cuenta para que se pueda contestar esa pregunta. Marcelo, ¿qué balance puede hacer de esta campaña, tanto de las PASO y ahora de las generales? Bueno, creo que hay cuestiones que hay que reformar en el Código Electoral Nacional. Sería bueno que también se ayorne la legislación provincial. Hay que analizar seriamente el sentido de las PASO. Si no hay posibilidad de hacer una interna para elegir candidatos, me parece que amerita una revisión vinculada fundamentalmente que lamentablemente en Argentina y en San Juan el sistema de partidos políticos está muy debilitado. Y creo y espero que esta sea la última elección donde se vote con estas papeletas y vayamos a un sistema de boleta única, porque ya después de 38 años de la democracia se amerita una modernización plena del régimen electoral argentino y sanjuanino. ¿Más votantes en estas generales? Bueno, por la información que tenemos de nuestros fiscales, habría un importante a esta hora, que hace una hora y media que empezó el comicio, en relación a las PASO, de más gente votando. PASO fue quizás el gran ganador, si se quiere, en esas elecciones, por la cantidad de votos que sacó, que bueno, que por ahí sorprendió a muchos. ¿Espera el mismo porcentaje de votos para esta elección? Somos más que optimistas. Más que optimistas. Muchas gracias. Fue la palabra del candidato por consenso y chigualasto, Marcelo Arancibia, y lo acompañaba el referente de ADN, uno de los partidos que componen esa alianza, ese frente, Martín Turcumán. También emitió su voto, también tenemos las declaraciones, allí la cobertura de José González. Cuidado, no te me vas a pasar por más. Iba a ser un notón, la caída. Votación, como fue justamente en toda la campaña, tanto en las PASO como en las generales, ¿cuáles son las expectativas justamente de consenso y chigualasto? Bueno, nosotros tenemos todas las ilusiones puestas en que el porcentaje de sanjuaninos que se acerquen a votar se incremente, y se incremente en serio. Ahí creemos que está el secreto de la cuestión. Hay un mensaje que dar a través de las urnas que se construye a través de cada uno de los sanjuaninos. Y eso hace que sea muy importante que todos hoy vengamos a opinar y a poner en la urna ese mensaje que de a poco se construye y que termine acondicionando los próximos dos años de cualquier sociedad. Es muy importante que hoy vengan muchos y ahí están nuestras expectativas. Creemos que va a suceder. La gente que quizás un 60% más o menos se dio en las elecciones pasadas para votar, un porcentaje mayor que se dé en estas jornadas. Sí, ojalá que así sea porque, insisto, la democracia se construye con participación y la participación, la parte más importante de la participación, tiene que ver con venir a expresarse, con venir a votar, con venir a acompañar o apoyar propuestas que se hacen durante la campaña y descartar otras. Entonces, eso genera una hoja de ruta muy importante para toda la sociedad, tanto también para los dirigentes políticos. Así que ojalá que todos los sanjuaninos hoy se den una vueltita y pongan el voto en la urna. Esta campaña, estas elecciones para Conciencia y Chihuahua, esto fue una campaña bisagra, una elección bisagra, pensando también en 2023. Es un espacio que hace muy poco que está teniendo incidencia en la provincia, hace algunos años, y de poco va creciendo y se van incorporando nuevos dirigentes, nuevos referentes, nuevos espacios. Naturalmente, el trabajo de varios años se empieza a notar y esto es lo que hemos visto en los resultados de las elecciones pasadas. Sin duda que con el tiempo esto seguirá creciendo, así que las expectativas también están puestas en continuar, en continuar con la línea con la que venimos haciendo políticas desde hace unos años hasta acá. Claro, por lo tanto, así que antes de las PASO, ustedes quizá buscaban una unión con Juntos por el Cambio, después ya era al revés, Juntos por el Cambio, quería esa unión una vez que vieron la cantidad de porcentaje de votos que tenían ustedes. Bueno, lamentablemente no se pudo lograr, hubiese sido... Es lo que queríamos, esto sucedió, lo requerimos, lo solicitamos, pero como toda campaña electoral tiene una fecha límite en la que vos podés formar alianzas. Esa fecha lamentablemente pasó sin que aceptaran o sin que entendieran a esta propuesta que habíamos hecho, lamentablemente. Pero bueno, ya vendrán tiempos de poder volver a conversar y volver a articular estrategias y acuerdos, sobre todo, que es lo que necesita la Argentina y San Juan para resolver los problemas de fondo. Gracias, Martín. A ustedes, estén bien. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de Martín Turcumán, el referente de ADN, que forma parte de Consenso y Chivalasto, también con las declaraciones después de asistir a emitir su voto. Vamos a...